eso era todo 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 Finlandia hola amigos que tal cómo estaba muy buenos días espero que todos en casa estén súper bien no he cheepe yo yo no sé mucho inglés saben y me gustaría saber qué es lo que dice esa canción y yo estoy seguro que aquí el público que me va decir rodolfo la canción dice esto por favor Estamos aquí, ¿no? Miren, ah Con el incienso ahí Comenzando a ahumar Todo el ambiente Y todos se van a preguntar por qué Porque cuando hablamos de la chompi vienen todos los insectos Ay, por algo será bruja Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene una vez más a su plataforma Siendo el hijo del rey Con toda la energía positiva del universo Siendo un guerrero en su totalidad Para comenzar a destruir al mal Por supuesto Y viene con los cuadernos súper de colores Pues claro Porque sabemos que a la Bataclana le encantan los cuadernos Y el día de hoy venimos a hablar del chisme del mitute Por supuesto que sí Ahora quiere prostitar al marido Ay, Dios mío Qué horror ¿Cómo puede ser posible? Le estás haciendo demasiada publicidad Va a llegar una más loca que tú y te lo va a quitar Ten cuidado, amiga No hagas eso No, 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 no Quiero invitar a todas aquellas personas Que ingresan por primera vez A esta plataforma Suscribirse a mi canal Accionando la campanitucha No solamente eso También a suscribirte a mis dos nuevos canales Que son Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego Y Rodolfo del Prado el hijo del rey Que es este que está acá Ah, por supuesto, coronita Sí, mi público amado Por supuesto que sí Soy un loquillo También quiero decir al público Muchísimas gracias por ver los comerciales Viendo los comerciales Valoras el trabajo que Rodolfo del Prado Tu servidor hace para ti Con mucho cariño Y también a todas aquellas personas Que me quieren apoyar con el Paypal Aquí estoy presente Para el apoyo Claro, pero Así que vamos a empezar el programa del día Y espero que se puedan divertir Juntamente con este servidor Que siempre viene Muy rápido creo que hablo, ¿no? Con esto Oye, estamos en peligro Pero en fin Eso lo hablamos después Vamos a comenzar A hablar de mi amiga la chompi Y yo quisiera preguntarle A mi amiga la chompi Acá otro insecto Ya está Ya nos encargamos de él Yo quisiera preguntarle A todo esto Cambiando un poco el tono De la música De la información ¿Qué está pasando contigo Chompiras? Te quiero preguntar Porque, o sea ¿Estás promocionando al marido De una manera indebida? No, 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 no Y bien que se presta El otro vagonazo ese, ¿no? Bien que se presta Para las inmoralidades de la vida Pero, bueno Cuando no tienes talento Cuando no tienes ningún talento alguno Haces este tipo de cosas Porque careces de talento Qué terrible es Que un hombre No tenga ningún tipo de talento Ni para bailar Ni para cantar Ni para actuar Y que se pare frente A una cámara Y trate De una u otra manera De querernos vender gato por libre Qué terrible Qué terrible realmente, ¿no? Qué terrible es No haber nacido Para ser el hijo de nadie Qué terrible resulta No brillar con luz propia Como este servidor Que comienza a brillar Porque canta Porque comienza a brillar Porque actúa Y también brilla Porque baila Qué bacán Eso se llama Tener talento No solamente con todo Lo que acabo de mencionar Sino también con el talento De hablar Y de ser sarcástico Por supuesto que sí Eso Dale Duro A ver Ella salió A comenzar A promocionar La pastilla Para el líbido Aquel líbido Que supuestamente A ella le fluye Por los poros Ay mamacita Eso no tenías que decirlo Si eso lo sabemos Todo el mundo Solamente tenemos que Comenzar a revisar Tus historias Comenzar a revisar Tus historias De todo lo que publicas Como también Comenzar a revisar Las historias A lo largo De todo el tiempo De todas las porquerías Y como te has bandereado Diciendo que tú eres La chica De los libros de colores ¿No? Como también Puedes la ONU Así que eso No nos llama la atención Con razón Te decían La regalada De Mi querida Bataclada Y sigamos aquí ¿No? Este sinvergüenza El marido De ella No tiene La menor ¿Cómo le podríamos decir? La menor vergüenza De mostrarse Ante las redes sociales En calzones ¿No? En ropa interior Y yo te digo Y yo te pregunto Desde acá Estás igualito Que tu mujer Querido No tienes Ningún tipo De vergüenza De nada ¿No te enseñaron Que la contaminación Visual Es un delito? Por supuesto Que sí La contaminación Visual Es un delito ¿No? Y yo Tendría vergüenza Total De mostrarme Como te muestras Dentro de una pantalla En las redes sociales De tu mujer Y yo aquí Quiero venir con esto Este soy yo ¿No? Y yo El año pasado Antes de la pandemia Yo estaba así Tal cual Ahorita Soy un poquito Subido de peso Pero para todos Aquellos El loco clínico Nunca te termina Engañando ¿No? Entonces yo me pregunto Y te pregunto A ti querido ¿No? ¿No te da vergüenza Mostrarte en esa posición Así como te muestras? Porque yo en esta actualidad Estando como estoy ahorita No estoy gordo Estoy grueso Más cetón A mí me daría vergüenza Ir a la playa Y mostrarme Así como tú te muestras ¿Me entiendes? Yo tendría que estar Exactamente así Donde la cuarentena Ya está pasando O sea, no está pasando Pero ¿Cómo les podría decir? Está pasando En el aspecto De que ya se están Vacunando a las personas ¿No? Entonces Ya Yo tengo que volver así Para volver nuevamente A salir a la playa Usando ropa De baño Súper linda Y todo lo demás Porque no tendría Digo yo Desde aquí Pues Este No me podría mostrar De otra manera Entonces Es así como yo Me muestro en la playa Entonces En ese momento Así como que dice Un régimen de dieta Súper espectacular Donde En cualquier momento Aparezco nuevamente así Pero tú no tienes vergüenza Tú no tienes vergüenza De salir como sales Allí Mostrando Todos esos bombongos Allí Pero qué vergüenza Vas a tener Si acá te decimos Tus verdades en tu cara Y no tienes ningún tipo De reparo Entonces Prácticamente Decirle a él Lo que le estamos diciendo A él le vale Con tal que tenga Para tragar No le importa Absolutamente nada ¿No? Dentro de todo esto Recordemos que La vez pasada Que ella estuvo En la piscina Ella se confundió Con un marido ¿No? Y Ha estado usando ese mensaje Para todas las seguidoras Que la ven Pero también Como ella está mostrando Esa porquería Abiertamente Ella dice No se desea El marido De otra Y yo me pregunto Y yo me pregunto Desde acá ¿Alguien va a desear A tu marido? ¿Estás segura? Solamente una loca Como tú Podría Desear A un desperpento Como ese Que no sirve Para nada Y que hacen con él Lo que se le dé la gana Solamente una Que tiene exactamente El mismo síndrome Que tú Podría desear A un hombre Así Una mujer empoderada Una mujer firme Una mujer que se quiere No desearía A un hombre Como tu marido ¿No? Solamente una loca Desubicada Como tú Sí Pero haya Hay locas como tú Así que Por esas locas No puedo hablar Pero puedo hablar Por las chicas decentes Que te ven dentro De tu canal ¿No? Ahora En algún momento Dentro de todo Lo que nosotros Comenzamos a ver Vemos cuando ella Le ofrece La pastilla Que se le para El pirulino Y le dice Tómate una pastilla Le dice En ese momento Cuando le dice Que le tome la pastilla Él estaba Acicalando Y la mira así ¿No? Como me dice Ay me tiene harto Esta Cree que yo soy Una máquina sexual Que tengo que estar Pagando todo No me da la gana De tomarme la pastilla O sea Él prácticamente La basurió a ella Y ella dijo Ay lo que pasa Es que él No toma la pastilla Hasta cuando Tome desayuno Es su costumbre Mentira mamacita Lo tienes harto Al hombre allí ¿No? Si no que te aguanta Por todas las gollerías Que tú le regalas A él Y entonces No le dio la gana De tomarse la pastilla Es así de fácil ¿No? Ay mamita ¿Qué podemos hacer contigo? ¿No? Ella Aparentemente Como le dije A su inicio Quiere promocionar A su marido De una u otra manera ¿No? ¿Acaso los views Y los likes Están bajando tanto Que ya está desesperada? Te voy a dar un consejo ¿Tú quieres Que todas las chicas Te vean? Bueno No todas Las aguantadas Es bien fácil Solamente tienes que Divorciarte Casarte Con un stripper Y mamita Vas a tener Like De todas las pervertidas A ver Y por haber Para que de esa manera La gente te comienza A consumir Ahora A lo largo De todo este viaje Que ella ha tenido Y que yo le he venido Criticando Y le he dicho a ella ¿No? Tú grabas Todo 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 Para tener Un mes de programa Estando comiéndote Las moscas Que por cierto Cuando hablo de este programa Comienzan a seguirme acá Y no sé por qué Justo cuando hablo de ella Justo cuando Es como las películas de terror Cuando comienzan Apareciendo Las insectas Cuando hablo de ella Aparecen aquí Todos los insectos ¿No? Igual Entonces ella está En un compromiso Prácticamente Debes poner la fecha Y los periódicos allí Para saber si tú sigues allá ¿No? Y le estaba malegrando Le estaba malegrando El bitute A la rica Y poderosa Claro Aunque algunas malas personas Están diciendo por allí De que la madre Está de cocinera allí ¿No? Que en la Ella Ella se va Y muestra lo que quiere mostrar Se va a tomar desayuno Muestra el desayuno O Por día ¿No? O se va a mostrar la cena Muestra la cena Pero dicen que la madre La han visto Yendo al mercado Jajaja 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 A la hora ¿Para qué? Para ya Le dice la madre ¿Qué quieres? ¿Almuerzo, cena o desayuno? Y la madre dice Ay yo quiero este Almuerzo Ya claro Se van a almorzar Y muestran todas las imágenes Del almuerzo Pero a la hora de la cena La ponen a la esclava Empleada ahí A comenzar a lavar los platos Y la ponen a barrer A trapear Y todo lo demás Y le dice Comienza a hacer las cosas Acá que hay que tragar Y la ponen a cocinar A la mujer ¿Será cierto? Jajaja Jajaja Claro Tendrían que llevar a la chacha Recordemos que cuando Algunos millonarios Como Adamaris López En algún momento Ha dicho que llevan a la empleada Para que haga las cosas ¿No? Ella la lleva a la madre Para que haga las cosas Dentro del hotel Jajaja Ay Dios mío No puedo con mi genio Pero en fin Son cosas del orinoco Que tú no sabes Y yo tampoco Pero ella no quiere perder el tiempo Porque obviamente Quiere comenzar a recuperar El dinero invertido En aquel viaje ¿No? En aquel viaje Donde ella promociona El champú Las 24 horas del día Promociona El lubricante Las 24 horas del día Está desesperada Por plata La pobre mujer Y yo digo ¿No? ¿Qué tanto te lubricas Un cabello que no es tuyo Mi amor? Ese cabello no es tuyo Es una muerta Entonces ¿Cómo promocionas un champú? A mí me daría vergüenza Ser el que te va a dar La venia Para que promociones Un champú Un recondicionador O lo que demonio Sea para el cabello ¿No? Ella promociona Vibradores ¿No? ¿No? Métete al baño Con todos los vibradores Habidos Y por haber Y allí Te lo arreglas El problema Así pero facilísimo Si ya te conocemos Como eres ¿Para qué te haces Tanta laraca Con ese tema? Ahora Ella comenzó a hablar Dentro de A la hora que estaba Promocionando La bendita pastilla Un montón de cochinadas Y porquerías allí ¿No? Entonces ella dice No tengo que hablar muy fuerte Porque mi madre se va a despertar Y no le gusta que hable No le gusta que yo hable De estas cosas Pero si tu madre es igualita que tú Están cortadas por la misma tijera Y según lo que me cuenta La mala lengua Desde Venezuela Desde el valle Directamente desde el valle Calentito calentito Dicen que es idéntica a ti Que ella no tenía Ella tenía ¿Cómo le podríamos decir? Un diccionario Tú tienes Dice que a tu hermana Le faltó el lapicero del libro Para escribir los tres cuadernos ¿No? Así ¿No? Le faltaron cuadernos Le faltaron colores de cuadernos ¿No? A tu madre dice que tenía un diccionario Ni uno Un bestseller tenía de todo Absolutamente todo escrito Así me cuentan Yo no puedo confirmar nada Solamente estoy contando Los que dicen por allí Sin confirmar Por supuesto Porque voy a confirmar una cosa Que no sé Solamente me llamaron por teléfono Una amiga que vive en Caracas Y me dijo Te voy a contar absolutamente Todo lo que sucede Aquí cuando Ella se iba al bar Todos los viernes A chupar de una manera desesperada Ay yo dije Cuéntamelo todo Y así fue No, no Acá tengo un celular ¿Para qué voy a sentarte a la haraca? ¿Aló? Ay cuéntame ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? Caracas ¿Vivías en el valle? ¿Y qué pasó? Cuéntame En la época de los noventa ¿Qué sucedía en la época de los noventa? Todos los viernes ¿A dónde? En el valle Sí Ay Dios mío ¿Y qué pasó allí? Cuéntamelo Borrachera total El marido la iba a recoger con un carro Porque ese lugar era peligroso en esa época Ay Dios mío Aparentemente parece que ella hubiera sido una alcohólica Ay sí No te puedo creer O sea que era una borracha Ay Dios mío ¿Sabes qué? Eso yo no lo puedo decir Y mi programa Y mucho menos confirmarlo Porque no tengo pruebas con respecto al tema Pero igual Gracias por la información Mi querida amiga caraqueña ¿No? Y mándale saludos a todos en el valle ¿Te parece? Ah ok Amiga gracias Muy amable Cualquier cosa me vuelves a llamar ¿Sí? Ah que tienes más que contarme Ay Dios mío O sea quiere decir que el marido de ella también era un saco Saco largo Y ella hacía lo que se le daba la gana Ay santo Dios no pensé Que fuera así Pero bueno Cosas del orinoco Mi querida amiga que tú no sabes Y yo tampoco No lo sé Pero en fin Te mando un besito Chao Cuídate Bye bye Ay amiga ¿Por qué eres así? Ven para acá ¿Por qué eres así? ¿Por qué te ibas a chupar? Ay ¿Por qué te ibas? ¿Por qué te ibas a chupar hasta tan tarde? Ah no me estoy equivocando ¿No? Pero igual dice que la madre también usaba pelucas ¿No? Que la laseaba a la hija a las nueve veces a la fuerza Por eso la traumatizó Pero entonces ahora comenzamos a comprender Ahora comenzamos a comprender Qué cosa fue lo que sucede ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? A ti que te encanta viajar Oye mira Para complementar un poco Ándate con todos Y te vas a ir de una vez ¿No? Ahora entendemos por qué El motivo y la razón Que la hija actúa de esta manera Pero si está copiando exactamente a la madre Ella dice por allí Sin confirmar Que ella se iba allá En el valle donde vivía Se iba a los bares todos los viernes Hacía lo que se le daba la gana Se daba unas pérdidas Según también dicen Lo que dicen ahí Unas encerronas Yo no lo confirmo Así me han contado Cuestión que Ahora comenzamos a entender Por dónde viene el asunto Y el mitute Claro que sí Por eso Si ella prácticamente Al hombre Que era un pan de Dios Según lo que me dicen Porque dicen que el hombre Era un buen hombre Y que era un pan de Dios Y que ella trapeaba El piso con el marido Y el marido Tenía que irla a recoger En todas sus borracheras Porque era media alcohólica Esas son las malas lenguas De lo que dicen ¿Ves cómo estás pagando el karma? Y tienes que aguantar ahora A una hija que es idéntica a ti ¡Oh Dios mío! ¡Oh my God! ¿Cómo será la situación? La verdad Dentro de todo esto Nosotros la vimos A la ridícula esta A comenzar a hacer Un TikTok ¿No? Un TikTok con su marido allí Un TikTok Donde su puesta decía Y no me importa Lo que digan de mí Yo no sé Tarara ¿Es que no? ¿Sí te importa? Por supuesto que sí Y estoy totalmente seguro Que cuando se apagan las cámaras Todos los demonios Que tienes adentro El nombre de la gula De la vanidad Y de la idolatría Y todos esos demonios Que comienzan a aflorar Y estoy seguro En su totalidad Que cuando tú apagas la cámara Gritas desesperadamente Te odio Te odio Y después Luz de camaración Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, 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 ah Ja, 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 ja Ojo Esta mujer ¿No? María Chancholina Necesita No Ir a pedir perdón A una iglesia Esta mujer Lo que necesita Es un exorcismo En su totalidad Para sacarle Los siete demonios Que tiene allá adentro Con toda esa mesa de las santerías tratando de robarle la energía a todo el mundo, eso es lo que realmente necesita, un exorcismo, ¿no? Dentro de toda esta historia, ella salió grabando al marido, creo, me imagino que tiene que haber sido en vivo, ¿no? Porque hay algunas imágenes que uno tiene que borrar, querida. Hay imágenes que uno tiene que borrar. Ahora, él estaba así y se comienza a meter la mano a la nariz, así hasta adentro, hasta adentro. Y antes, antes, cuando él estaba en Venezuela, se comía los mocos. Pero ahora, como no está en Venezuela y la otra le da de tragar hasta decir basta, entonces los mocos se lo comieron y le dieron, ¡qué glamuroso! ¿No te enseñaron que hay un papelito que se llama papel higiénico? Y te limpia la nariz un poco con una finalidad así súper regia. Dentro de todo esto, algo que me llamó realmente la atención es que él tiene supuestamente su zona erógena en las tetillas. Oye, yo nunca había visto un hombre que tiene su zona erógena en las tetillas. Uno lo tiene en los testículos, uno lo tiene, pues, en... ¿dónde más? Atrás de la oreja, ¿no? Pero en las tetillas. Yo dije, yo he visto mujeres que tienen zonas en su zona erógena en las tetillas. Bueno, habrá una excepción, ¿no? Pero eso parece, parece, parece que patea con los dos pies. Yo no puedo confirmar nada. Según, porque lo agarró así y él, ¡ah! Y así se hizo, ¿no? Entonces yo puedo especular desde acá, no sé qué raro. Ay, seguramente que hay hombres que sí tienen ahí su... Como su zona erógena, se puede decir, ¿no? Ahora, ¿recuerdan la vez pasada que la hija salió en ropa de baño? ¿Por qué? Porque una seguidora de ella la criticó, le dijo, ¡ay, tu hija se ha hecho liposucción! Y como a ella le encanta copiar absolutamente todo de Adamaris López, ella generó un escándalo dentro de... dentro de su plataforma digital en Instagram con respecto a que la hija se había hecho una liposucción. Y yo quiero decir una cosa, ¿no? Porque ella jura y perjura que su hija es una modelo, que su hija... Mamacita, tu hija mide 90 centímetros, ¿no? Esos cachetazos que tiene, horrorosos que tiene allí, ¿no? Más la talla de este tamaño y el cuerpo que tiene, bueno, la puede salvar un poco, pero es una enana. Entonces yo digo desde acá, ¿cómo la puedes poner en pinta de modelo? ¿Cómo la puedes poner en pinta de que es una gran cosa? Si no es una gran cosa, definitivamente, ¿no? Otra cosa más, en un periódico digital salió ahí una parte donde venenó a su hija. ¿Quién demonios es su hija? ¿A quién demonios le ha ganado la mocosa esta ordinaria? Si lo único que solamente sabe hacer es calatearse y mostrar el cuerpo, porque ni siquiera canta, ni siquiera actúa, ni siquiera baila, no tiene talento ni siquiera para comunicar. Yo podría decir desde acá que la que sí tiene un poco de talento para mover la lengua sin articularla con su cerebro eres tú. Siquiera eso podemos decir. Pero tu hija es una desabrida dentro de las redes sociales, pero ella la quiere pintar como una estrella. Entonces yo me imagino, se va al portal y ahí en el portal hace un cambalache y la mencionan a la hija un ratito y la ponen como una estrella. ¿A quién demonios es? ¿A quién demonios le ha ganado? Creo que más talento tiene tu hija última. Que estoy seguro que cuando crezca va a ser tu peor pesadilla. Tal cual. Ella va a ser la que te va a poner en su lugar y la que te va a enseñar a ser una madre en su momento, como debiste haberlo hecho en su momento, por supuesto. Con ella vas a comenzar a pagar todo lo que has hecho a lo largo de este tiempo. Con esa criatura, bella y hermosa, inocente, porque no va a permitir que la conviertas en una como tú, como la estás convirtiendo a tu hija, a la otra. Así tal cual. Claro mamacita, el karma va a venir allí con ella, va a venir el karma, ¿no? Dentro de todo esto, para terminar este episodio de Rodolfo El Prado, que va a ser bien corto, por supuesto, quiero decir una cosa. En los aeropuertos nosotros hemos visto que existen las sillas de ruedas y que obviamente se las dan a las personas de tercera edad, pero a la madre le hemos visto pasear en el aeropuerto de un lado para otro y no está mal, por supuesto, siempre y cuando realmente lo necesite. Y nosotros vemos a la madre de ella cuando se va a los restaurantes a saltar como una cabra de un lado para otro poniéndose a bailar, ¿no? Pero cuando pasa esto, no sé si en Estados Unidos será lo mismo, pero aquí en Perú te dan una serie de ruedas y obviamente tienes una preferencia de ser atendido de una manera preferencial por la persona que supuestamente está delicada de salud, ¿no? Y te atienden y sales más rápido del aeropuerto. ¿Será que también usas a la madre para victimizarse en el aeropuerto para que de esa manera, pues, salgas automáticamente así de rápido porque a ti te encanta usar a las personas? Y como te encanta usar a las personas, tu madre se presta al juego. Si es tan valiente para comenzar a bailar, saltar, cada vez que tú haces un episodio dentro de tu programa, ¿qué le cuesta caminar? Que caminé, que caminé y que no le quite una silla de ruedas que a alguien que realmente lo pueda necesitar. Pero eso sabemos que esa familia actuó así. No nos llamó la atención, por supuesto. Y no nos estamos admirando porque sabemos de qué clase de familia es. Es como los locos Adams, ¿no? Entonces, no nos llama la atención en nada, absolutamente nada. Bueno, en fin, habiendo dicho lo que he dicho, diciéndole sus cosas en su cara a esta mujer, vamos a cambiar el tono de la música, pero también de la información para comenzar a hacer las cosas más importantes que tenemos que hacer dentro del programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzarle a mandarle saludos al público. Por supuesto que sí. Y la otra está tirada ahí. Como corresponde, tirada allí. Porque ese es tu destino, mamacita. Por supuesto. Y yo soy Rodolfo del Prado. Y soy el hijo del rey. Le duela, quien le duela, le arda, quien le arda. Es una gran realidad. Y sobre eso, ni tú ni nadie. Así que me comienzo a despedir dentro de este programa que lo hice con mucho cariño para todos ustedes de parte de Rodolfo del Prado, diciéndole lo que siempre les digo. Recordando que en la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud. Que en pena de dos, termina siendo menos atroz y que yo soy Rodolfo del Prado. Y le mando un saludo a todas mis seguidoras en general. Apoyándome siempre con los comerciales. Y yo soy... El hijo del rey. Un beso. Nos vemos más tarde. No te pierdas el programa. Bye, bye.